Inicializar construcción maestra Aquí tienes papá Necesito un codo, necesito un macarrón Sí, lo logramos, genial, ¿no? ¿Por qué construiste esto con un solo asiento? Porque la última vez que revisé solo tenía un trasero Vamos a derrotar al guasón Nos vamos en un viaje de familia, puedo usar mi disfraz también Para suerte nuestra dejaste tu disfraz ¡Roncer! Ah, no, por debajo de la ropa, es perfecto Batman, la película Lego Es la nueva versión de Batman que ha salido en cartelera Y está enfocada para niños, pero puede ser disfrutada por adultos Esta película está dentro de la franquicia de películas de Lego La primera que salió en el 2014 fue un éxito Y no dudo que esta también lo sea Esta viene protagonizada por Will Arnett, Michael Cera y Rosario Dawson Quienes interpretan a Batman, a Robin y a la detective Gordon La película trata sobre Batman Se centra en el personaje de Batman Cuáles son sus principales problemas Cuáles son sus principales luchas personales Y cómo interactúa con las personas a su alrededor Y aparte de eso, te presenta un buen conflicto Entre el protagonista que es Batman y el guasón Que es en verdad su villano más importante dentro de todos los que tiene Y eso te lo hacen recalcar una y otra y otra vez En una forma muy 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 divertida La película te va a hacer reír desde el inicio Bien empieza, te vas a reír, créeme Hasta el final de ella Y en verdad yo la pasé muy muy bien Esta película es sumamente entretenida Es llena de acción y está llena de chistes No hay forma de que en esta película la pases mal Acabo de venir de verla, por eso estoy súper emocionada Es muy animada, no se siente para nada larga ni tediosa Una de las características que más resalto esta Es el hecho de que lograron hacer burla De sus anteriores versiones de Batman De las películas de DC en general Y de alguna que otra con cultura pop actual Pero sin perder la esencia de la historia que están contando La historia que están contando está muy bien hecha Yo creo que esto es lo único que puede decir de esta película Sin entrar en detalles que puede arruinar su experiencia en el cine Este está muy recomendable 100% recomendable Puede ser vista por niños y por adultos Y ambos se van a reír Hay chistes que quizás los adultos entienden un poco más O que puedan interpretarse de diferentes maneras Que me pareció muy interesante la verdad Y este... Y el hecho de que los niños se van a disfrutar con la historia No hay ningún tipo de escena que podría decir que puede ser fuerte Para que la vea un niño La verdad todas sus escenas están muy bien elaboradas Sus escenas de acción son increíbles En ningún momento te aburres Y por qué digo escenas de acción Porque si es una película de Batman Sabes que van a haber peleas Y las hay y son geniales Y tomando... Y sin dejar de perder la esencia de que es una película Lego Con varias características que tienen estos propios juguetes Lego No dejan de ser esto una muy buena experiencia Vayan a verla No van a perder en nada con esta película Y eso sería todo Creo que esa es una de las buenas opciones que hay en esta semana En el cine al menos Ya verán las otras películas que voy a tener que ver Y nada Si les gustó lo que vieron Suscribanse al canal Subo dos videos o más por semana Dependiendo de las películas que hay en el cine Danle like Compártanlo si les parece interesante Y vean los demás videos Y vayan al cine ¡Gracias!